Señorías, someteremos a votación la moción por la que se insta el Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela tras los resultados de las elecciones celebradas el día 28 de julio de 2024 y adoptar determinadas medidas apoyando el traspaso de poderes y la transición a la democracia en dicho país, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Señorías, comienza la votación. Señorías, se han emitido 253 votos. Votos a favor, 149. Votos en contra, 102. Abstenciones, 2. Queda aprobada la moción. Señorías, comienza la moción. Señorías, a continuación, someteremos a votación la moción por la que se insta el Gobierno a asegurar una financiación justa y equitativa para todas las comunidades autónomas, garantizando los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y coacción territorial, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular, informando a sus señorías que se somete a votación en sus propios términos. Señorías, comienza la votación. Señorías, comienza la votación. Señorías, comienza la votación. Ya con validez para el reconocimiento de Mundo González en el Senado. Y, por supuesto, permítanme. Por supuesto, en el Senado de España, que tiene muchísima validez. Es importante porque, como le he dicho, el Mundo no hacía nada encerrado en una embajada. Gracias a Dios pudo salir del país y está haciendo el trabajo diplomático a nivel internacional. Aquí en Europa todos los países están reconociendo en el mundo González Urrutia como presidente. Ya la propuesta se llevó al Parlamento y se va a votar también en el Parlamento Europeo, donde todos, todo el mundo está de acuerdo en reconocer al mundo. Acaba de suceder ya en el Senado de España, ya con validez, delante del presidente, por supuesto, delante del presidente Pedro Sánchez, donde se le exigió que reconociera el mundo González Urrutia como presidente. Lo mismo está pasando en toda Europa. Y esto es significativo porque toda Europa está reconociendo al mundo como presidente de Venezuela. El mundo se está reuniendo con diplomáticos de Europa, con expresidentes, con cancilleres, con presidentes activos, con diplomáticos. Y esto es bien significativo por la libertad de nuestro país, el reconocimiento al mundo. Está siendo acorralado el mundo Nicolás Maduro con el tema de la Corte Penal Internacional, la ONU, la UEA, y también, por supuesto, lo que es el Parlamento Europeo. Esto es un triunfo que tiene bastante repercusión a nivel internacional porque a partir del 10 de enero el mundo será investido como presidente, y juramentado como presidente de Venezuela y va a nombrar ministro, va a tener su gabinete, va, por supuesto, a tener todo el reconocimiento a nivel internacional y va a nombrar su equipo de gobierno. Ya va, que estoy... ¿Cuántos votos? Los votos fueron, votaron 253, de los cuales 149 fueron a favor y 102 en contra. 149 a 102, ganaron, la propuesta ganó por un margen de diferencia bastante, bastante grande. Y eso es bien significativo. Bien significativo. No solamente que viene eso para el bien de Venezuela, viene el tema de la Corte Penal, viene el tema del Parlamento Europeo. Bueno, Wendell, no te enredes, hermano, dice, no, sí, lo que pasa es que uno se emociona con todo esto. Amén, Wendell, así será el mundo presidente, sí, señor, está corralado el régimen. Hasta los propios aliados que tenía, en teoría, el régimen de Nicolás Maduro, lo han rechazado. Inclusive países que, según eran aliados del régimen de Nicolás Maduro, ahora lo están rechazando por todos lados. Está corralado a nivel internacional en el mundo. Y ojo, porque no es lo mismo lo que pasó con Guaidó. Ya está un reconocimiento formal porque ganó las elecciones, porque se demostró ante el mundo que hubo fraude. Es más, es tanto así que estos países y estos diplomáticos, estos políticos, para poder dar pie al reconocimiento del mundo González Urrutia, tuvieron que ver las actas que fueron publicadas, su transparencia, etcétera, para reconocer al mundo González Urrutia como presidente. Qué maravilla. Viene el Parlamento Europeo ahora. En la ONU lo están dando contra el piso a Maduro, inclusive a sus propios aliados. Y al igual que está sucediendo en la OEA, igual viene el tema de la Corte Penal Internacional. Lo voy a leer. El que comienza a joder con negatividad, lo bloqueas. Así mismo es. Una pregunta, una vez que hagan la extracción de estos ciudadanos, se podría producir una guerra civil, dice por acá. Bueno, les voy a decir una cosa. El régimen en venganza, porque si se sacan estos 15 funcionarios del régimen corrupto, ellos van a querer tomar venganza. Me imagino yo. Pero por un lado dicen que ellos, ellos en particular, pero por otro lado tenemos información de que los esbirros del régimen van a querer tomar acciones en contra de algunos dirigentes políticos, etcétera. Pero que militares no se van a prestar para esto. Todo, todo es un riesgo, gente. Es una extracción. Hoy Jorge Rodrigo vuelve a pegar gritos. Sí, hoy se vuelve loca. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya anunciaron anoche, ayer, que iban a romper definitivamente relaciones con España, porque así son estos cobardes. El que no da la razón, el que no juega al mismo ritmo de ellos, entonces, sencillamente, sencillamente, sencillamente ya ellos se hacen enemigos, pues. Ya va. Se hacen enemigos de sus antiguos aliados. Así son estas ratas criminales. ¡Qué maravilla! Esto fue un golpe duro. Esto fue un golpe duro. Esto no se lo esperaba Maduro. Estaba comprando conciencia y comprando votos aquí en Europa y sobre todo aquí en España, para que no votaran en contra de él. Así que, tremendo coñazo, se le acaba de dar al régimen de Nicolás Maduro. ¡Qué maravilla! Vamos a estar transmitiendo durante todo el día, así que estén pendientes, porque vamos a, ya lo voy a seguir leyendo, porque vamos a estar pendientes, porque hoy pasan muchos acontecimientos, al igual que pasó el día de ayer, histórico sobre la libertad de Venezuela. La mejor idea de la historia del mundo, este, fue Venezuela poder obtener aprobación internacional. Sí, señor. Entonces, mi gente, a tomar sus previsiones, dice Rosario. Sí, señor. La meleta de Delsi no dejaron sacar los votos. Dicen por acá. Que se vaya acostumbrando a quedar solo el dictador, dice Alejandro. Dice, presidente Inmundo González ganó con las elecciones con el 77% de su pueblo. Sí, señor. Hoy Jorge Rodríguez se vuelve loca. No, hoy se vuelve loca todas ellas. Ellas, ellos y ellos. Dos grupos civiles se enfrentan y no hay civiles peleando en el poder. La mayoría votó por el mundo. Guerra civil no pasará. Sí, eso no lo va a permitir el pueblo. Buenos días, Wende, Enrique. Saludos, gracias a ti. Vamos bien. Claro que sí, siempre con fe. Fíjense que María Corina siempre nos habló y les habló a ustedes también sobre unos pasos, una estrategia que hay que seguir. Y fíjense que la estrategia y los pasos de los cuales siempre nos habló María Corina están, pues, allí demuestra lo que estamos haciendo por Venezuela. Lo que estamos haciendo por la libertad de Venezuela, mi gente. Y este tema de Ya Casi Venezuela, bueno, ya pueden ver que tienen loco a los del régimen. Loco. Loco al régimen, aparte, ¿no? Hasta John Harry acaba de hacer su aporte y le da apoyo a Ya Casi Venezuela. Dice por acá, plan A María Corina, plan B Simonovic. La Tareza quiere donar. Sí, sí, sí. Ya pagaron por Dios dado también. Wende, Enrique, bendiciones para ti. Tú, bella familia. Gracias, Eucarín. Sabían que María Corina Machado tenía sus razones del poder porque quería a nuestro presidente fuera del país. Sí, aquellos criticones que decían que el mundo abandonó, traicionó a Venezuela y a María Corina. Ahora salieron. Como con la lengua en el culo que ellos que criticaron el mundo porque salió de Venezuela, cosa que yo les dije que eso era lo mejor que tenía que haber pasado. Y yo les advertí, antes de que se denunciara que el mundo iba a ser sacado de Venezuela, yo les advertí tres días antes, les dije, tengo información de que el mundo lo van a sacar de Venezuela. Se los dije de primicia y ahora todo este tema, bueno, tiene el régimen bastante, bastante preocupado. Bueno, Wende, la voz de Dios dado era como si hubiese llorado, sí. Wende, salud, buenos días. Una inquietud, son confiables las informaciones emitidas por Alberto Niu. A veces echa su picante por aquí. Ahora salieron con un cuento de que el mundo dejó una carta. Reconociendo, reconociendo el régimen, una carta, una carta hecha a máquina. Ya le creímos, segurito que te creímos, donde él renuncia y él reconoce a Maduro. Ajá, y porque no la hizo de puño y letra. Ahora una carta escrita en computadora y que se la dejó a Jorge Rodríguez. Hoy la publicaron. ¿Quién coño va a creerle eso? Bueno, y si fue así, déjenme decirle que el mundo los engañó, señores del régimen, porque el mundo está haciendo su excelente trabajo a nivel internacional. Ahora sacaron un cuento y que el mundo dejó una carta. Sí. Oh, carta del mundo. ¿Qué me dirá? Bendiciones Wende, dice por acá. Gracias, amigo. De verdad, orgullosa de que gente como tú venga de nuevo a Venezuela. Gracias, mi panita. Deberías explicarlo de las veces que puedas donar para que hay personas que están confundidas. Yo lo he explicado y todos los días los programas en vivo más tarde los explico. Lo he explicado. Ahí está un video en YouTube de cómo donar. Un video que les puse ahí. Véanlo. Cómo donar a Yacasi y Venezuela. Igual está uno en Instagram. El terrorista Nicolás Maduro tiene sus días contados. Oye, lo que le hicieron ayer. ¡Ah! Oh, durísimo, Wale. ¿Ah? Seguro que serán libres. Todo llega a Venezuela libre, dice Odales. Viva Venezuela. Wender, la voz de Diosdado era llorando. Buenos días, Wender, para todos. Un saludo de Boyacá, Colombia. Saludo, Lely. Sabían que María Corina ya lo leímos. Así que la tarefa debe estar, muchacha. Ah, saludos. Ratón, dice Víctor Pereira. Ratón, me dice. Bendiciones, Wender, Rubén Valdivía. Subpendiente porque voy a estar transmitiendo durante todo el día algunos reportes que están pasando en vivo de la ONU, de la UEA, de la Unión Europea sobre el tema de Venezuela. Hasta el final, dice Scorpion Brandi. Un abrazo desde Uruguay. Felicito tu programa, Fernando. Vamos a suscribirnos, mi gente, a darle like. Vieron que durante tantos años nunca le he mentido. Sobre todo lo que les he dicho. Tranquilo, gente. No se desesperen. Con fe. No caigan en las trampas del régimen. Wender, ¿qué opinas de Julio Jiménez? No sé de qué Julio Jiménez me habla, mi pana. Víctor Pereira. Saludos. Dice. Buenos días. Llegué tarde. ¿Cómo fue la votación? Ganamos. Ganamos la votación en el Senado. 149 a favor, 102 en contra. ¿Usted no se cansa de mechar a Venezuela? Alex Parra. No, yo no mecho a Venezuela, Alex. Yo esmecho a las ratas del régimen de Maduro. Yo no hablo mal de mi país. Yo hablo de una situación que pasa en mi país. Así que no digas que yo estoy esmechando Venezuela. Mi país. Mi país más bello del mundo, con la gente más bella del mundo. A excepción de los arrastrados chavistas. Yo no estoy hablando mal de mi país. Yo no hablo mal de mi país. Mi país es hermoso, bello. Que está secuestrado por un régimen criminal, dictador, asesino. No, yo hablo mal del régimen de Venezuela que se ha robado, que nos ha humillado, que persigue, que tortura, que asesina. De ellos sí hablo. Así que lo siento por ti, Alex Parraga. ¿Cuánto es el salario en Venezuela, Alex Parraga? ¿Cómo están los hospitales y las escuelas? ¿Cómo está el agua, la luz, el teléfono? ¿Cuánto ganas tú? ¿Tú eres venezolano o eres de dónde? De Júpiter, de Saturno. ¿Cómo es la realidad de nuestro país? ¿Cómo está la economía de nuestro país? Háblame, pues. Dime. Para que digas que está bien. Si Venezuela está tan bien, porque ya vemos casi 9 millones de venezolanos en el exterior, pues. Yo no estoy hablando mal de mi país. Estoy hablando mal de un régimen criminal. Punto. Y a los arrastrados subnormales que estén por aquí, me avisan porque los mando a mamar, pero unos grandotes en el hipódromo de la arrinconada, ¿ok? Los mando a mamar con el potro Álvarez. Así que vamos a ver a quién empezamos por aquí a mandar a mamar y a bloquear. Yo acepto las críticas. Pero el que empiece a mamar, lo mando a para que mame con gusto. Están hablando de un posible apagón nacional. Ah, no. Y después dirán que fue María Corina que bajó los breques de la luz. Usted no se cansa de manchar, dice Alex. Sí, no manches el mode tú. No manches el mode. Vamos a ver, ¿será que lo mandamos a mamar? ¿Qué dicen ustedes? Lo mandamos a mamar. Que yo es que estoy hablando mal de mi país. Maduro no es mi país arrastrado. Maduro es un coño de su madre. Yo estoy hablando mal de mi país. Estoy hablando mal de una realidad que pasa en mi país. Que se llama Tetón de Miraflores. Toripollo Maduro. Vamos a ver qué dice el público. ¿Lo bloqueamos o no lo bloqueamos? Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Así que bueno. Y colombiano aparte. ¿Para qué mames? ¿Para qué mames? Ustedes dicen si lo mandamos a mamar. 740 vamos que pueden. Una sola semana. Mire, en un día ya va casi un millón de dólares recaudados. Yo creo que un millón de dólares. Vamos a ver cuánto ya ha recaudado ya casi Venezuela. Ah, porque ahora la gente. ¿Por qué se está recaudando solamente 10 millones? Bueno, la gente se jode. Mire, la meta son 10 millones. ¿Ok? Se ha recaudado casi 800 mil. Bueno, no ha actualizado la página. Pero yo creo que va a un millón. Apenas en un día. La página de ya casi Venezuela. Así que qué maravilla. Así que bueno.